Y yo, yo, yo Tanto miel Allí Hacieres unas cuantas horas Debería mi temor de tantas cosas Perdir Solo para ti Soy yo Que los seres amantes desde ahora Cuando irá rápido ser tu sombra Aunque ya se ponga nuestro amor Soy yo Estoy despierto hasta que llegué Desde hoy, cariño sin cumplir Tienes una cinta por mi amor Soy yo Soy yo Soy yo Y es cierto antes de ahora Cuando irá Quiero tomar Quiero tomar Quiero tomar Debe ser tu sombra Aunque ya se ponga nuestro amor Señor Señor, estaré despierto hasta que te vayas, me acerco en cariño si me quieres, eres una cita confiado.